Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en The Last of Us Remake parte 1 Justamente hoy día 2 de septiembre ha salido justamente este juego Un juego que se lo hice hace bastantes años Vamos a ponerlo en dificultad normal Y esto vamos a ponerlo tal cual Así que empecemos Perfecto amigos, perfecto Gente, este como ya he dicho es un juego que se lo hice hace muchísimo tiempo Es un juego que jugué y me lo pasé hace cosas de 3 años Jugué a la segunda parte o al The Last of Us 2 como tal Y me encantó, aunque a muchísima gente no le gustó Porque en fin, pasan cosas y esas cositas si no me hace el spoiler Pero bueno gente, es un juegazo Además creo que el juego es exactamente igual que el 1 Solo que, oh mira esto que bonito Lo han hecho pues adaptado a digamos a las nuevas generaciones Estoy jugando en Playstation 5 Y en el visual pues va a estar mucho mejor hecho obviamente Así que desde hace muchísimo tiempo tenía muchas ganas de probarlo Jugar lo nuevo y Me caso Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Sí, tío Perdón, estaré subiendo la serie cada dos días, ¿vale? Pero aún es hoy La cara de ella ha cambiado muchísimo, eh, tío Joder O sea, lo digo porque estuve jugando hace unos días al primero Bueno, estuve jugando mi novia como tal Y por eso tengo tan reciente la cara de su hija, la hija de George ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Lo he dicho, gente Hace unos días... Pues eso, quiero que mi pareja como tal Nunca había jugado tampoco ya mucho a consola Entonces, pues, se le hizo un poco complicado Pero bueno, dejé que jugase De hecho, lo tenéis en historias Bueno, claro, sabrá que te haya las historias Estuve jugando ahí una... Pues igual una horita, cosita así, la verdad Creo que le gustó Y eso que, oye Como tal, jugó al de... Al remaster, ¿vale? Pero, obviamente, se notan muchísimo los gráficos, eh Uf Pero entonces, ya agradecería un buen like arriba ¿Vale? Una buena suscripción, obviamente, si no estás suscrito Y, por supuesto, que lo compartas ¿Vale? Vamos a subir, como ya he dicho, a la serie cada dos días Y, en fin Lo jugaremos todo en directo, más o menos Voy a subir este primer capítulo justamente ahora ¿Vale? Nada que lo grabé Porque lo acabo de comprar esta mañana Y lo jugaré en directo también, ¿vale? Y lo reviré subiendo todo Ese que habla, Tommy Es decir, el tío... Nuestro... ¿Hola? El tío de ella El doblador es Claudio Serrano El doblador de Batman y de otros muchos... Cosas A ver ¿De qué iba eso? Let's go Vamos, amigos Pero el tema de coleccionables y tal me vale un poco verga, la verdad ¿Qué pasó, mijo? Pues bueno, nos hemos despertado en mitad de la noche Y parece ser que, pues, no hay nadie en casa, ¿no? Porque nos ha llamado nuestro tío Tommy Diciendo que estaba el papá en casa Y nada Dice por aquí Aumento del 300% en ingresos por infecciones misteriosas Hospitales en la zona de bordados La FDA continúa investigando los cultivos potencialmente contenidos con el hongo Las primeras listas distribuidas a los proveedores del país Desaconsejaban los cultivos importados de Sudamérica ¡Maldita Sudamérica! ¡Qué meroma! Sin embargo, ahora entran también los de México y Centroamérica Varias compañías han retirado voluntariamente estos productos de sus estantes Está previsto que la FDA publique una lista ampliada de alimentos sujetos a... Continua página 3 Policía, mujer enloquecida, mata a su marido y a otras tres personas ¡Baf! En fin, ahí cositas, cositas Pero todo, se me ha hecho un poco... Cuando estaba leyendo ese primer párrafo ¡Papi! ¡Qué susto, coño! Esto va Estaba leyendo... O sea, me ha recordado un poco a la historia de... 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 Deis Gone Que por esto también es el protagonista El doblador es Claudio Sorano ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca ¡Para todos de aquí, ya! ¡Fuga de Gak! ¡Hey, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Nora, alguien se ve aquí! ¿Qué ha sido eso? ¡Jú! ¡Jú! Un poco extraño, ¿no, gente? ¿No debería haber primero explotado aquí y luego en la tele? ¡Papá! Debería, ¿verdad? Porque se supone que la señal no llega más tarde Obviamente Pero bueno, es un videojuego y... ¡Papá! No nos hubiéramos enterado, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque si hubiera explotado primero fuera Hubiéramos ido por la ventana Y no hubiéramos quitado la tele ¡Qué está pasando! ¡Las poli! ¡Las poli! ¡Ah, qué bien se ve! ¡Se ve muy bien, gente! Te lo he dicho Se supone que este juego lo han hecho para que se adapte A la parte 2, ¿vale? Porque Ellie como tal No es su cara la misma de aquí que la del segundo Se ha hecho llamadas perdidas ¿Dónde rayos estás? Llámame Ya voy On my way Ay, perdón Se ve todo muy bien, la verdad Y eso empezó ¡Uy! ¿Qué pasó? Se ve todo esto bastante guay, ¿eh? Gente, no sé por qué es la primera vez que jugué Me asusté tanto Me asusté muchísimo aquí, ¿eh? Me asusté muchísimo Pues estaba súper concentrado De repente entró Joel por la... Por la... ¿Ha entrado alguien? Por la puerta y... Me asusté todo, tío No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga, select que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo ¡Sí! Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¿Qué haces esto? Dios ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven ¡Jimmy! ¡Pasa! ¡Jimmy, no te acerques! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! Tomás porque... ¡Venga! ¡Venga! Le has disparado Sara Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Deriva Tenemos que salir de aquí Me estás entendiendo Sí Tomi, venga Venga ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Vale, al leer dos En principio ¿Qué ha pasado? ¡Qué bien se ve Tommy, tú! ¡No hubo peras! ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro Tengo que ver Porque según voy dando vueltas ¿Veis? El personaje como tal de ella Que no me acuerdo Como se llama la verdad Sí, estamos genial Va dando vueltas a mí El de las noticias No paraba de hablar ¿Dicen a dónde ir? El ejército Está colocando barricadas En la autopista No hay acceso Al condado de Travis Se significa que hay que irse de prisa Coge las 71 Voy a las 71 Bueno, te he puesto los estítulos Y me decís que pusiera también Los nombres o no Y no he puesto los nombres ¿Vale? Para evitar spoilers Muchas veces Tomi Claro, está aquí hablando Con una niña Y está aquí hablando De asesinatos Y no sé qué Se ve increíble Gente, lo digo Mira qué guapo Eh, pedazos cinemáticos Los estoy mostrando Como veis Los estoy moviendo yo Pero sí Full fluido Full penícula No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente De la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien Créeme Créeme A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene un criollo Él Nosotros también Tenemos sitio Sigue conduciendo Es normal Es normal, gente ¿Vosotros hubierais parado? Claro Realmente Hasta que no estás En esa situación No puedes realmente Opinar ¿No? Porque yo ahora mismo diría Uf Pues igual Sí que pararía Pero igual en el momento Digo Pues no, no Tío No me fío de nadie Eso A todo el puto mundo Se le ha ocurrido lo mismo Bueno Podríamos volver atrás Pero qué coño Vámonos A la vuelta Dios en mí Tommy Tommy Hostia puta Son en hospital La bata azul ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Joder Gira aquí Gira Venga, va Moveos ¿De qué huyen? Sácanos bien Es un intento Oh, no No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima Joel Está marcha atrás También están detrás Eso Eso Espera Venga La primera vez que vi esto Dije Tío Dije ¿Por qué vamos hacia Hacia la posición O hacia el sitio De donde la gente huye? No tiene sentido ¿Sabes? Pero bueno ¿Cómo se llama la hija? Vuelve, cariño Vuelve No recuerdo ¿Cómo se llama? Qué buena edad es, tío O sea, en el anterior Los colores O sea El tema cuadrado Triángulo y tal Lo ponía en colores Pero aquí como ya no tiene colores Todos son grises Pues Por eso he dicho Qué detalle Papá Estoy aquí Estoy aquí Cielo Y pero todos Capito Intentaré que sean De más o menos una hora ¿Vale? Algo menos de una hora Intentaré ¿Vale? Me duele la pierna Te duele mucho Bastante Va a haber que correr Dios mío Defiéndenos ¡Va, cielo! Vamos, aguanta Vale Vale, aquí estaremos Ahí tenemos Se ve muy bien, ¿eh? Gente, joder Se ve guay, tío Tenería bastante ganas De rejugarlo Porque lo jugué Hace cosa de tres años Apartad, hipoglúcidos Que bien se ve, tío Joder Vamos a salir de esta Te lo prometo Se ve increíble Voy a policía allí Aquí no Ah, se ha comido la policía Tommy, ¿qué hacemos? Tommy Dale, Tommy Que sin tiro puedo avanzar Correte, correte Gracias Está muerto Joder Casi llegamos Ya casi hemos llegado Entran por la Pero tiene una cosa, gente El cudo Venga Buscad una salida Vamos Segundillo Vamos Ve a la autopista Vamos, tú tienes a Sara Puedes correr más deprisa Tío, Tommy Nos vemos allí Rápido Va a estar bien Comételo Casi llegamos Lo he dicho, gente Que el juego te lo venden a 80 pavos Porque es el precio actual De todos los juegos en Play 5 Pero, hostia 80 pavos Me dijo la muchacha Porque lo compré en el game Que si lo pasaba Antes del día 14 O del 17 Creo que era Bueno, dos semanas Creo que era Me daban 50 euros Me devolvían 50 euros Y bueno Entre los malos Pero, joder Son 80 pavos Tranquila, cielo No hay peligro Tranquila Ayúdanos, por favor Salto Es mi hija Se ha roto la pierna No se mueva Vale Qué bien se ve, tío No estamos enfermos Tengo un par de civiles En el perímetro exterior Voy a ver si hago una miniatura Vale, gente Papi Y el tío, Tommy Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo a un lugar seguro Para eso Se quito la cámara Por eso Señor Hay una niña Pero Sí, señor Amigo Hemos pasado por un infierno ¿Vale? Tenemos Que Oh, mierda Aquí se notan Mucho más los impactos Eso sí Eh Su favor No Dios No Sara Sara se va No lo acordaba Mira el tema La sangre Y todo como está hecho Qué bueno, tío Claro es que Como tengo tan reciente el otro Porque lo he dicho Hace dos, tres días Estuve jugando a mi novia como tal Eh No recuerdo que tuviera Ni tanta sangre ni tal ¿Sabes? Mira, aquí he visto hasta los impactos Cómo le pegaban Cómo se tal Había una opción Había una opción Había una opción para reducir la sangre Había una opción para reducir la sangre ¿Vale? Cosa que obviamente no lo he hecho Porque quiero Verlo tal y como lo hicieron The Last of Us Parte 1 Qué grande Amiguitos Grande Let's go Oh, qué grande Lo he dicho Bueno, mientras voy a Lo voy a bajar un poquito a vosotros Para que yo pueda hablar y tal Gente Es un juego que me encantó Cuando lo jugué en su evento Me puto flipó La verdad Y mira que lo jugué muy tarde Pero es el típico juego Que sale ¿Vale? Se hace súper conocido A la gente le encanta Tal y cual Y tú como que Nah, nah No creo que lo juegues Lo olvidas Y hostias El juego este salió cuando En 2000 Sé que en el 2014 Creo que salió el remaster Creo, en 2014 Yo lo jugué en 2019 Dije, hostias Qué guapo Igualmente el tema de las jugabilidades Era horrible Eso es cierto Pero me encantó Y luego cuando jugué al segundo Al The Last of Us 2 Dije, tío Me ha encantado Incluso más que el primero ¿El por qué? Porque era No me parecía Un videojuego Lo que estaba haciendo, tío O sea, lo que estaba viendo Me parecía más La vida real, tío Por los cambios Y la psicología humana Que veía Bueno, que se vio en el juego No sé, por todo, por todo Y el claro mensaje Que te da el segundo No sé, muy guapo, tío Muy guapo Vale, pero aquí te hablan Del tema de los luciérnagas Y no sé qué En fin Verano Lo he dicho Y te daré No hacer ningún tipo de spoiler Por eso he dicho O al principio no he dicho Hostias, ¿cómo se llama la hija? Es que como muere al principio Pero bueno 20 años después, ¿vale? Ah, pues justo Como voy al principio Digo, hostia Digo, nada más que me sale El nombre de Ellie Ellie Ya voy Ya voy Un poco Pecaosa, ¿no? He dicho así Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó Con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Ya Cartillas de racionamiento Para un par de meses De sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron Un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero No lo suficiente Para sabarse Trae eso Los capullos Siguen con nosotros Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos dos nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Pues sí, amigos Ha pasado 20 años Desde esa primera Bueno, esa primera escena Que hemos visto al principio ¿Vale? Donde estábamos con Joel Que es uno de los protagonistas Con el tío Tommy Y con nuestra hija ¿Vale? Que es Sara Solo que en este caso Sara muere En su momento pensaba Que la que apareció Durante todo el juego Junto a Joel Era Sara Pero no Y que era nuestra hija Pero no Y fue como ¿Se muere la hija? Pues vaya Dura 10 minutos Sí Cuéntame esta Muy bien, amiga Muy bien Vale, como vais a ver Están todos recluidos Prácticamente ¿Vale? Vale, son capaces de abrir ¿Verdad? Y, mientras Haben pasado 20 años Y con esta pandemia Global Pues apocalíptica De zombies Pues obviamente La cosa no es No es algo No sé Está un poco Como veis Pues es un poco destrozado Un poco todo Como en plan de Si, mira Veis Hasta reparten La comida como tal O sea Hay razonamientos Racionamiento Racionamiento Bueno Que Van por raciones Toma A ver A ver A ver si hay alguno Que no está limpio Un segundo, amiga El cuarto El cuarto va a ser Que está sucio Ojo No tengo la infección El escáner se equivoca Por favor Va a cortar el cuello ¿Qué ha hecho? Vale La tenemos Ah, la mete con una jeringo Algo, ¿no? Toma Toma Parece que cada vez Hay más gente infectada Sí, sí Se parece Eh, pues impresionante ¿Qué bonito, gente? Qué chulo Todo destruido Todo tirado Qué bien, oye Qué bien Pero no Una de las cosas Que iba a decir antes Es que el tema de El tema de los sonidos De las armas Que luego lo tienen La licencia Pero eso suena Los sonidos tan falsos ¿Vale? Porque literalmente Que disparen una M16 Una M4 Y se viene como una pistola Pues no hay miedo A ver La identificación Venga Aquí han venido Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale Adelante Gracias ¡Hala! Ya he hecho esa cámara Vale, L1 para ejecutar Ujú, que no hay moros en la costa Eso es un dicho español Por el hecho de que Pues eso En su momento Cuando se invadieron Los árabes Pues en resumen Decían eso ¿Vale? Los moros en la costa Que se refería Que se vea alguien Pues eso Vale Hacia arriba Y el R2 Uy, ahí hasta el Sí, sí Ahí está el tema De la presión El R2 Que bien Lo que por ejemplo Aquí en Badajoz Bueno, lo comento Vale, aquí en Badajoz Hay una Hay una torre Llamada torre de espantaperros Esa torre se llama así No porque espantarse a los perros Se dice que Por la historia Como está en lo alto De justo en una colina Era la que alertaba De que vinieran Los moros Como dicen por aquí Vale Los perros Que en este caso Dicen los perros A los moros Vale Por eso Era una torre espantaperros Porque hacían sonar Y los marroquíes O los barros Como tal Pues Jugían Adiós, amigos Al menos En una de las historias Que Escuché Torre de espantaperros Es bonita, eh La torre Está totalmente Restaurada Porque, en fin Tiene muchísimos años Vuelve que el castillo Que hay aquí arriba O sea, aquí En la Alcazaba Como tal Está muy bien Ahí fuera Hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares Infectados Es lo que me gusta A ver si le roba algo Joel, ayúdame con esto Sí, hombre Lo que sea, señora Venga Buena suerte Buena suerte Ahí fuera Me lo ha hecho, amigo Parkour Buena mía Buena mía La luz Esta es la linterna No Dios Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo Pues sí Cojamos nuestras cosas Esa es la linterna Una pistola La linterna Una máscara Antigás Como siempre Estaremos en ello Lo tengo bastante dificultad Como lo dijiste al principio Si veo que cueste y tal Ya sabes que yo como tal Me gusta más la historia Que la dificultad que conlleva Vale Vale, pejas Impulsame Venga Cinco balitas Bueno, venga No pasa nada ¿Listo? Sí, señor Sí, listo Parkour Venga Venga Amiga El tío En vez de apoyarse En el otro Para no meterle Todo el peso A la mujer Vale A la otra Se tira el tirón Y me queda Pues me queda Que colgado Hombre Claro que sí Vale Lo dicho Aunque ya me lo haya pasado Y recuerde Gran parte de todo No haré spoilers Vale Qué bonito Se ve Hacía mucho Que no salía afuera Venga bonito Pues yo soy De los románticos Tienes recursos Vale Puedo correr Puedo apuntar Se dispara al otro Ahí se se pega Cuerpo a cuerpo Esto lo sé Por dicho Estoy jugando Hace un periodo Con mi pareja Aquí Tiene que estar Por aquí En algún sitio Ven Trae el aquí Es que estoy muy listo ¿Puedo correr con esto? No No llevo Hola Soy horrible para los nombres Si hay gente No sé Se llama Claire Me la acabo de inventar Por completo O no sé Damas primero Dama Creo que te has equivocado De persona Machista Todo es relativo Por aquí Por aquí Vale Por cierto Podríamos ir cogiendo Cogiendo cositas En el suelo Pero creo que aquí No hay absolutamente nada Así que Por aquí abajo Parkour ¿Rober aún tendrá Nuestras armas? Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos Nuestra mercancía Todo será más fácil Espera Esporas Esporas Eso significa Como meten Las esporas Es por lo que se propagó Bueno en este caso Se propaga también El virus ¿Vale? Bueno el virus O los hongos Más bien ¿De dónde coño Sale todo esto? Estaba despejado La última vez Deben salir De alguna parte Está a ti alerta Hasta ahí Llegado también A echarse Venga Calaver Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor Que estés bien atento Vale Parece ser que Cuando muere Un humano Una persona infectada En vez de Se propaga Todo lo que tenía En su interior Claro En vez de Hacer despacito Bajar a todo Bajar a todo Lo que es normal Tutu 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 Fundirá con la mente Tú soy un Jedi Ahí Cuidado 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 Ayuda Se ha roto La máscara Si No No dejes Que me convierta Voy a pegarte un puño Por favor Tira la cabeza Si no se convierte Él no sufre De cargo Busco un poquito Para aquí A ver qué es lo que hay Así rápidamente Vale Apago el interno Hay unos pocos Vale Pero me hacía impusión Agachada Para acercarte Si no se mete A los enemigos Pulsa tal Para Agarrarlos A ver Se lo tira el cuadrado Y los tranquilo Era este ¿verdad? Sí Vale Hay más gente comiendo Ah mira Los infectados No reaccionan a la linterna Vale Vale Gracias Apuntazo limpio Vale Vale Acaba que no se mire Le he fallado Es que solamente Quiere gastar un tiro Con mucho ¿Sabes? Vale Vale Ya no quedan más Bueno Hemos gastado solamente Un tiro igualmente Que no quería que le tocaran Absolutamente nada Salen temas de vida y tal Me da algo por aquí Que pueda coger Lo que se puede coger Como tal Se resalta en un color Blanquecino Tal y cual Vale Epa Tres balitas ¿Qué tal? Si no estoy mal ¿No? Ah Todo eso Ah Pero se ve que me había quitado Todo eso Que es extraño Me ha pegado Un golpecillo así Sin más Vale No hay nada por aquí ¿Verdad? Que da hombre Señora Vale Vámonos Vale ¿Qué vienes a crear de arriba? Eso Vale Seamos Hay veces que En los videojuegos Que te dicen En la linterna Y se ve perfectamente Pero aquí no Aquí no es el caso Aquí se ve como el culo Sin la linterna Lleno Bueno me dice que está lleno Pero Pero no está lleno Eh hermano Estuvimos muy cerca Estoy sentado en la muracha Sabiendo que nunca Habría el interior Mientras esperábamos A que apareciera El contrabandista Oímos un escuadrón De soldados Acercándose Presos del pánico Nos colamos en ese edificio Con la inesperanza De escondernos de ellos Nadie se fijó En las esporas Hasta que fue demasiado tarde Hola Estos eran los que estaban Aquí abajo Era un grupo Que estaba escondiéndose Y no se fijaron Las esporas Y todos infectados Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día a los humos Espero que venga el traficante Para que al menos Pueda hacerte llegar esta nota Tendría que haberte Hecho caso Y haber venido a la zona contigo Cuando tuve la oportunidad Ahora es tarde Cuídate Marc Vale Mover vista No puedo hacer mucho No No Ampliamos Vaya Pues sí Para que veas Vale Vámonos para afuera Qué bonito se ve El tema de las iluminaciones Gente Me gusta Me gusta Me gusta Lo he dicho Estoy jugando en Play 5 Vale No sé si es exclusivo Diría que sí Que es totalmente exclusivo De Play 6 en 5 Pero bueno Me la agüita Toma Agüita Hay algo aquí escondido No No Es normal Tiene que leer Todo a puta mierda Ahí dentro Con todos los edificios Eh Estás teleportado Cosa mía No me hagas Turcos de magia Ahí tiene que leer A naturaleza A mucha humedad También te digo Pero bueno Trepemos Trepado A nivel de jugabilidad Va a ser sencillo el juego O sea No tiene demasiada complicación ¿Sabes? Mierda Se ha caído el tablón No pasa nada Está acá abajo ¡Más cool! Lo he dicho Es que más o menos Mi pareja Estuvo jugando Cosa de una hora y tal Y pues más o menos Me recuerdo todo A partir de esa hora Pues no recordaré De acuerdo Agachate Levantate Vamos ¿Qué pone ahí arriba? Ah WHS La pobre gente Mi pareja Hay que hacer equilibrio Vale por eso Que claro Como no es ella Muy jugadora De consola Como tal Estaba muy No estaba acostumbrada A tener que moverse Y por el izquierdo Mirar la cámara ¿Sabes? Pero bueno Me hacía más gracia De hecho Estuve subiendo las historias Y me gustó mucho La verdad Más mona ella Vale Hola ¿Ah, es por aquí? Cerrado Si encuentro por aquí algo En principio No hay nada Perfecto ¿Cuánto tengo? ¿Atengo esto? Ah, no me dejas sacar el arma A ver pues Ah, no me dejas sacar el arma Porque esto ya es el mercado Ahí está Jovencito Jovencito Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert ¿Vale? Si, lo que le da Son cartillas de racionamiento Para que pueda comer Y tal Pedir comida Y eso ¿Entiendes? Es que espera que vuelva el niño Ahí viene Pues creo que tenemos Un cargador y algo ¿Eh? 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 ¿Qué tal? ¿He oído que tienes mercancía? Ah, está bien Tengo la cartilla ¿Vale? ¿Vale? ¡Madre mía! Está hasta la ceja ese ¡Está con todo el mono! ¿Qué van aquí los perros? 15 tickets 15 tickets ¿Qué dice? ¡Ostia! ¡Toc! ¡Ojo! ¡Pelea! Yo si no me quedé peleando ¿Eh? No me tiente Eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Malika, amigo ¿Quién es? ¡Ojo! Un exnovio Pues tiene pinta que es por aquí, ¿no? Sí Hola A ver ¿Qué es cinemático? ¡Madre mía! Me lo he metido los ojos de rojo Tú ahora estás fumando un poco de... Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí El marquito que me he marcado ahí, ¿eh? Facilito Pimpa De hecho, el marco es el wallpaper como tal de las sofás La he recortado un poquito He cambiado un par de cosillas de izquierda Y he puesto el logo ahí de las sofás En tu medio Pumpa Queda guay Me gusta Me atiendan todo ese mierda Pues yo no creí que sería así, gente Que está todo como súper sucio Y todo hecho mierda, ¿verdad? Está todo como... Joder, ¿qué pasa? Nadie pasa por aquí Nadie va a poner en serio... No sé Estos sacos Pues estos son sacos Es que cemento, de hecho Todo aquí tirado En serio Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largéis de aquí Vale, tío No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos Marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Tranquilo, eh Maldita sea Toma Uno menos ¡Está cubierto! ¡Madre de Dios! Está siendo hasta loca ¡Os voy a matar! Yo te puedo Dales duro ¿Ves? Entre... Qué guapa la... La transición entre cinemática y juego Vale, hay que esperar a que salga Uno No pares Ya está ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vale, hemos gastado cuatro tiros Creo que han sido No sé si tendrán ahora bala Porque estás así ¡Uh! ¡Nah! Bombazo Hostia, qué guapo, tío ¿De dónde coño ha sacado A todos esos tiros? ¡Qué guapo, tío! Pero Robert Sabe firmar cheques en blanco ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, sangre, tío! El primero no había tanta sangre Ya te lo digo yo ¿Qué malos tengo? Bueno, un cargador Está bien Un cargador completo ¡Puño! No pasa nada Sube Parkour No es muy fácil que me abra Bueno, igual está cerrado Si está cerrado con llave No es como en las películas Que por aquí O de lo que tenemos Más bien, ¿no? Que por este Por este la está cerrada Y por el otro hay un pecillo Ahí lo puedes abrir ¡Eh, rota! No hay que esperar Leña que hay salvadas Pobres animalicos No tienen la culpa De que los humanos Hayamos invadido Su espacio natural Los edificios Por aquí, Joel Ah, sí, no me digas Ni que no lo supera Más hombres de Robert Vale, esto me voy a pegar Un par de puñaladas Sí, yo veo ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersémonos Y asegurémonos De que no hay nadie Por aquí Dale, dale Voy a ver Adelante Ya voy A lo pato Despacito Hay uno o dos Más dentro Sumisión Que voluncio La ha pegado Antes, gente La... Creo que es a Más Yes A los otros A los otros Vale, aquí hay uno Vale, aquí no puedo Vale Dejame adivinar Los pusieron en fila Contra la pared Y bam, bam, bam Los ejecutaron a todos Eh, me he puesto ahí El sonido de esto Todo, todo Ahora sí, ¿no? Dicen que eso pasa Por toda la ciudad Están aplastándolos Con la fuerza bruta Tengo un familiar dentro ¿En serio? Sí El idiota Sí, el idiota Sí ¡Puerte, vato! ¡Ya te tengo, capullo! ¡Puerte! ¡Puerte, vato! ¡A la verga! No me das sangre tú Qué locura Vale, vale Toma ¿Ya está? ¿Un golpe? Ah, vale, vale Ah, no puede matarlo, ¿no? Ojalá por eso No puede matarlo Toma Una llave, ¿no? La llave del almacén Eh Joder ¿Se divino? Cap Vale, ¿esto qué es? Vale Ah, bueno Esos stack O sea, esos stack Esos snack Son para darte vida En el momento Eh, más ¿Veis? Se ve, se ve Perfecto He gastado un tirito, ¿verdad? Cuatro, cinco Se ha gastado dos tirs El primero que he fallado Porque no sé si se puede matarlo Creo que sí de primeras Pero no sé Vale, esto es munición Ah, una botella Eh, ¿qué pasó? Que vengo de R6, chaval Que vengo de R6 Esquiva, esquiva, esquiva Toma Madre mía Toma Dame bala, por favor Que sois más tiesos Es que yo no entiendo Estas cosas, ¿eh, gente? Tío, le pegan un toro, ¿eh? Uy, guapo, tío Cómo se ve ahí el limpazo, tío Tío, no sé por qué son tan tiesos De matar a alguien Que tiene la pistola Y no me dan balas, tío Vámonos Manda algo Sí, igual manda algo Sí, sí, sí Calla la boca Tengo uno arriba Otro al fondo Y subiendo Vale Vale, en lugar de subir por aquí Que es más peligroso Voy a subir directamente por aquí Vale, a les pintar Algo ruido, perfecto Aquí Vale, había uno al fondo que es ese Y otro a la izquierda, me dio Vale, a ver si encuentro por aquí algo, gente Para el tema de munición y tal Que es que la munición es súper importante De este juego, tío Bueno, igual que En todos los juegos de zombies Que la munición Bueno, casi todos La munición es bastante escasa, tal y cual Vale, tiene que haber una a la izquierda De la derecha No lo veo a la derecha Tengo un tirito Para que me pueda acercar tranquilamente Vale, venga, va a ir un poquito Vale, este me va a matar algo Una mierda, ¿no? Vale, Jess, acaba tú con ese Bueno, yo creo que se llama Jess Lo llamaré así ¡Ojo! No trabaja Vale Para hacerle un crocante ahí al pobre ¿A la izquierda me dio? Sí Qué guapo, tío Qué guapo, yo Qué guapo Dame algo, amigo Ande ahí, cefalitas Eh, me ha rentado mucho, eh Tan solo nos ralentizaría Vale A ver si hay algo aquí Estupendo, un montón de nada Ah, bueno, este Una botella He cogido algo de ahí, ¿verdad? O sea, aparte del suelo Incluso la botella Había algo en la mesa y la he cogido Aquí está Yo solito Es el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado Ah, el triángulo, vale Ah, el triángulo cruzado Ah, vale Tengo que dar el pulsado Vale, perfecto Ni lo toco, pues, amigo Ni lo toco Lo mantengo pulsado Y ya está Lo digo Se ve muy bien el juego, eh Y además, oye Que el juego Para la gente Que no haya jugado Es un juegazo, ¿vale? Así que si no habéis jugado Y lo queréis vivir la experiencia conmigo Yo, más que encantado Eso sí Un buen like arriba, ¿vale? Por mí me encanta Llegan a, yo qué sé Mil like En este primer episodio Hay muchísima gente, eh Hay cuatro izquierda Cinco, seis Mínimo siete Acabemos con esto Ah, por la izquierda Hay aquí Botellas, entiendo, ¿no? Ya tengo una botella Tenemos ahí una Que se Ah, que lío, tú Cógelo, me he cago Acabatado un botel Y aunque así sea Luego qué Te digo que esta zona Está en las últimas Será mejor pensar Una estrategia de huida Se te va la olla Salir al exterior del muro Es un suicidio Muchos traficantes lo hacen ¿Qué crees que va a pasar Cuando se acaben los suministros? No me verá, ¿no? O irá para allá Ah, que le puedo tirar esto encima, eh Ponte parte el coño, chaval Antes de hacer todo esto en sigilo Eso espero No tendrá nada, ¿no? Bueno, claro Sin embargo, si te dejo vivo Me pegas un par de tiros Con algo invisible A ver No hay nada cerca No hay nada cerca Un ladrillo ¿Qué es esto? Ah, vale, hay otro Tenemos uno aquí Que viene hacia acá Bueno, le pego en toda la frente, eh Vale, hay otro ¿Dónde está este? ¿Se ha caído detrás? Quieto, quieto, quieto ¿Para dónde mira este? Otro para acá, vale Tenemos otro en el fondo Vale Vale, vale, sí Dale rápido, amigo Dale rápido Me ha pegado una Vale, ya van de trabajo Otro Bueno, no pasa, amigo Soy inmunado a los tiros Vale, corremos un poquito Ahí tenemos uno allí ¿Qué hay? Vale, amigo Madre mía, el disparo ¿Con quién? ¡Hostias! ¡Parkour! La que me ha pegado ¡Ay, 100 de vida! Madre mía, qué palo me ha pegado Joder, el palo ese me ha pegado Pero bien pegado Tío, tengo las vagas esas Pero no lo utilizo, tío No puedo rodar, ¿verdad, gente? No, obviamente no Vale, le he tirado el ladrillo Y pensé que iba a ser en plan Ahí a los macacos Pero no, no En plan, le tiro el martillo a este Mientras me ha cargado todo súper rápido Pero nada Es que se ha cargado al otro Más lento que, vamos Súper lento, tú Este se mueve Es que lo sucede cargarme Claro, viene ahí uno Que este ya está para acá Y ahora la animación de este Que justamente se viene para allá A ver, podemos literalmente evitarlo Ya está No hace falta matarlos Por lo que no estaría Si no es que voy a gastar todas las balas, tío Ya que las estoy farmeando bien, ¿sabes? No me ven Bueno, igual ¿Cómo me ven tú? ¿Qué chulo, tío? ¿Qué chulo cómo me ven, tío? ¿Había alguien de aquí a la izquierda? Sí Vale, adelante Voy para aquí El palo me lo voy a quedar, eh A ver si lo sepas Vale, tenemos una de izquierda Bueno, el tirito Esa, eh Dale, Jess, dale Acaba que eres imbécil Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Pablo Lúcido Vale, vamos Toma Madre, ya Los piños rotos Mira, ahí vemos los golpes que nos quedan, ¿vale? Justamente abajo a la derecha A la izquierda nos ponen los golpes que le quedan ¡Ay, vay, no! Casi Es que me hagan de arma, tú Vale, que tenga el cuantos golpes Y no tengo más No, no, no 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 Me cago en todo Me han pegado un par de... Un tiro, ¿no? O me han pegado un porrazo o algo, tío Creo que ha sido Es para allí Sí, es para allí, ¿verdad? Jess Yo creo que se llama Jess Voy a llamar a otro lado igual, ¿verdad? Aquí sí ¿Qué es esto? Estupendo Venga, voy yo No pasa nada ¿Se ha movido algo ahí dentro? Cosa mía O sea, se ha escuchado ruido dentro Vale, esto es... Venga, la víctima ¿Cómo equipo? Ah, el otro Te ha pegado un tiro de los dientes ¿Cojones? Uy, va Te cuido, hombre Yo voy a ir al arma, pero bueno Álvaro, corre ¡A por él! ¡Y por Lucio! Aquí Casi lo tenía Derecha Ya estaríamos aquí ¡Vamos! Hola, Robert Buenas tardes ¿Cómo tú por aquí? Ah, te llamas Tess Bueno, yo digo Jess Es como si en inglés Así que perfecto Ninguno Vale Es una tipa dura Es una tipa dura la Jess Toma Te atropeza Vale, ten cuidado A ver, que atropeva ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto, ¿vale? Claro ¿Las armas? ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que... Toma Mierda Mierda Para, para, para Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí Vaya ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Sí, sí Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así No puedo Tan solo dadme un par ¡No! ¡No! Tomad por saco El codo fuera ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La ceuta era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El cordero! No se la piensa de aquí Amiga Jess ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos ¡Jú! Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? ¡Jú! Ahí está Se ha tropezado Tío El tema de la sangre me mola mucho aquí en el juego No es coña Está muy bien hecha Pues ya no Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Es una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen el ejército Os ha estado borrándote el mapa No te equivocas Os mostraré las armas Y bueno Nada más que hay que ver que ya Me han pegado un tirito ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguid Si me muevo Hay que salir de aquí Ya Corre amiga Corre De buenos prisas Pues mijo Lo he dicho gente Los capítulos serán más o menos de una hora Este se terminará de aquí a un par de nudillos En cuanto hay una pequeña pausa como tal Y controlaremos Lo he dicho Cada dos días ¿Vale? Los capítulos irán siendo Iremos metiendo juegos entre medias De momento está Pues tiene que salir el final de cultos de LAN ¿Vale? Vamos amiga ¿Qué te pasa? ¿Tan disparar en el costado? Porque no me halleva lenta ¿Eh? No aguanto un tirito Madre mía Pero gente Algo que he hecho falta en estos juegos A la hora de combate Es el tema de esquivar Que no sé si podrá La verdad O bloquear O algo No lo sé No lo sé Olo Joder Se ve guay Además los edificios hay tal ¿Cómo se quedan así los edificios gente? No hay peligroso Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos ¿Qué es esto? ¿Puedo a mí? Ahí está Vale He encontrado partes Que podría utilizarlas Para mejorar las armas En una mesa de trabajo Lo que sea señora ¿Cuál es cuadrado o qué pasa? Ah, qué especie Estaba diciendo imbecil ¿Qué pasa? Pensaba que era firmática Que era censura Pero pues no tiene No tiene pita ¿Qué tal estás? Sobreviviré Por tanto Pega un tiro Y está sangrando Pero bueno Si tú lo dices Tendremos que creerte Es un videojuego Así que aquí todo posible Vale gente Vamos a quedarnos Justamente para aquí Yo creo Sí, sí, sí Así nos llegamos A la hora de episodio Está bastante bien gente Bueno, bueno Justamente por aquí Estas primeras partidas En la zona de cuarentena Vamos a venir Justamente aquí va Gente Un placer En el siguiente vídeo Como más y mejor Lo he dicho Es un juegazo O sea Os animo a que sepáis Todo de él ¿Vale? Y oye Pues si lo podéis Vivir en este caso Conmigo ¿Vale? Que lo juguéis conmigo Pues yo más que encantado Así que nada De hecho Agradecería muchísimo Que me dierais un buen like arriba ¿Vale? Un buen comentario Apoyando la serie Y en fin Lo he dicho Cada dos días Y por si os perdéis alguno Estarán numerados En una lista de reproducción ¿Vale? Y sin más gente Espero que les haya gustado Si ha sido así Dale un palo de suscribiros En un nuevo siguiente vídeo Adiós Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo